¡Suscríbete! La noche de ayer el presidente de la Asamblea Legislativa dio una entrevista en la cual afirma que no concuerda con el presidente Nayib Bukele de aumentar la agresividad a personas que quebran la cuarentena. Dentro del marco legal, dentro del marco del decreto 611, bajo el supuesto que se prorogue, no están esas facultades. Está la facultad obviamente de ser estricto y hacer que las personas obviamente cumplan la cuarentena, pero de torcer brazos, no sé, de violentar y hacer todo lo que se planteó, el decreto 611 no da para eso. Creo que es el artículo 4 que hace referencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos firmantes y ahí dice que se tienen que respetar los derechos humanos. También expresó desacuerdo entre el personal del exterior. Resulta de que salió una iniciativa de un grupo de diputados proponiendo crear un decreto. Entonces le dije, miren, yo no puedo, primero no estoy de acuerdo. Que yo sepa que por decreto legislativo vamos a repatriar salvadoreños, ¿cómo vas a resolver un problema por decreto? Tienen que haber otro tipo de condiciones y en esto tenés que tomar en cuenta al Ejecutivo. Es un error de quienes impulsaron y eso estaba claro. Es un error de traer a los compatriotas cuando esto se necesita una logística y la logística, las facultades las tiene el Ejecutivo. En este caso, la Cancillería, quien tiene que de alguna manera venir y cruzar cartas con los gobiernos a donde están, en los países donde están varados nuestros compatriotas. Y si en esos países hay toque de queda, hacer ciertas, digamos, ¿cómo se llama? Trámites. Y en la situación nacional de infectados del COVID-19 sigue aumentando. Hasta el momento se encuentran con 93 casos confirmados y 18 casos sospechosos. El municipio de La Unión, San Martín y Santo Tomás presentan la cantidad de casos de uno por cada municipio. Aquí las noticias del día. Nos vemos mañana con una próxima entrega. Buen día.